La Feria de Calzado Micam de Milán ha cerrado la primera edición de este 2024 superando las expectativas iniciales, donde los empresarios del sector calzado de la provincia de Alicante vuelven con buenas cifras de negocio y con buenas expectativas de futuro, pero la Federación de Industrias del Calzado critica al gobierno de España por las medidas laborales aplicadas y pide estabilidad legislativa para que se puedan establecer planes de futuro. En Micam han estado presentes empresarios de Elda, Petrer, Villena, Monóvar, Crevillente y Elche, entre otros municipios de la provincia. Allí el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha destacado la importancia de estas ferias para un sector clave en la economía de la provincia. Pues aquí estamos en la Feria de Milán, la capital mundial de la moda relacionada con el calzado, acompañando a más de 50 marcas ilicitanas, trayendo el nombre de Elche aquí y nosotros con ellos, como tenemos que estar, porque lo hemos dicho y lo afirmamos con absoluta convicción. Este gobierno al empresario le pone alfombra roja, porque el empresario es el que genera trabajo, el que genera oportunidades y el que genera esperanza y además de todo esto, el empresario es el que contribuye a poner el nombre de Elche en el lugar que merece, en lo más alto del diseño, de la moda y del calzado. Estamos encantados y esperamos que esta feria coseche grandes frutos para las empresas ilicitanas que lo merecen por derecho propio. Los empresarios del calzado de la provincia de Alicante reclaman estabilidad política y legislativa para poder planificar las estrategias a largo plazo y garantizar el éxito continuo de sus empresas. Durante esta edición de la Feria Micam se han presentado las últimas tendencias y novedades de las colecciones de invierno de este 2024, destacando la innovación en materiales, la sostenibilidad y la digitalización en la producción. Las tendencias para la próxima temporada de invierno plantean un regreso al zapato bajo y la presencia de colores como el verde oliva.